Yo no vivo en el ayer Pero tus recuerdos son como tatuajes en los pies Zapato que me quito, no, no me lo voy pa' poner Pero si preguntan por él, nunca digo que no Tal vez, tal vez, tal vez Podemos volver, nunca digo que no Mañana yo no sé, siempre digo tal vez Nunca digo que no Tal vez, tal vez, tal vez Podemos volver, nunca digo que no Mañana yo no sé, siempre digo tal vez Deje la puerta media abierta, nunca cerrada Pero si vamos a otra temporada Como yo, la jugando pa' los wizard Si yo no me tiene indecisa ¿Cómo podría ser mi nemesí?